¿Para qué es la tunca? Que perdió fuerte la tunca, dilo a ti Que perdió fuerte la tunca Que perdió fuerte la tunca Que perdió fuerte la tunca La había pagado a mi mami No vieron las fotos que tenía que haber perdido Fue un filtro Ah, bien Y no me creo quién la mandó al grupo A Tejada la había mandado Me dije mami, pújame, quita esa foto Es tan feo como se mira No me mami No me mami No me mami No me mami La otra vez La otra vez que ya pasó la otra vez Que la estamos regando La pongo ya está Uy, que feo Es que mi madre es para decirles las cosas Si, mi madre es para decirles las cosas A uno lo anda Baca que la tunca Y de eso La Sandra Brava está por la Esa tunca tan bella Que tiene el perfil Asusta el perfil de mano, grandes dientes Con la tunca Yo ni he visto Como así la cara Quizás no le aparece como no te tengo registrado Obviamente te tengo registrado Y no la tunca aquella que le andaba tomando fotos Cuando fuimos a entregar la ayuda Yo no sé que hay un gran mercado Ya veo un gran calor Tengo No veo como cambie el teléfono Y todos los nubes me borraron La tunca eh, ya me puedo la tunca ya Ayer me escribió un chico Y me dice Hola Juan Me dice como seguiste de tu muela Y quien será este Y le digo, ah ya bien mas o menos Y disculpe usted quien es Yo soy, me dijo, mi nombre es Golden Mi apellido es Reyes Ay supo quien era Yo me acordaba de este chico Ah pues yo soy, yo soy de Sololaymen Solo leñoles No yo soy chico Como que el no dijo Y le digo Con esto no Nos vamos a mojar es lo que viene siendo el culo No pero todo el cuerpo no joda Como que es que es la parte sucia Lo voy a dejar depositado Dígale que él tal vez Jajajajajaja Se ve como es una bolsita con la lengua Vamos a parar por la calle porque no lo necesitamos Bueno que creo que esté llamando un 11 o 12 días No, no, no alcanza Eh hasta la brisita se empezó a sentir ya Si no está pringando Si no está pringando Si la pringarralas se me viene Pero es mejor voy a salir asito Nos va a caer un vejigazo de agua ve Se avecina la tormenta A las cabales Ya les voy a explicar ahorita para donde vamos Vamos a ver ahorita como esta el business ahí adentro pues yo no sé que no hicieron los demás pues los bye bye no hay y los pares 29 pero dice que más el mejor que le quede por el lodo que llena más bellas muy grande y en la vaquita las celestitas están bonitas las otras 30 31 vaya no pero que están bien chiquitas no yo sé que es que la niña está pequeña yo la veo pequeñas la rosada los zapatos zapatos allá tienen tractores esta tan vergüenza esto es tan vergüenza no para y solo uno ¿y los dos son? pues si ¿como le derro uno? es que llevan los dos pares uno de esos y uno de esos un poquito esta muy chiquita no, sapos digo yo esa bien tal vez le puede quedar este no es 29 desde abajo esta muy chulo esta muy chulo me la acabare esto esta bien bonito más tarde lo vengo a traer mucho vale porque allá están unas pero rosadas de estas mismas pero a ver si no si yo buscando zapatos y aquí hay no, pero esto es 34 este esta bonita para mi jejeje que vayon por que no tu ni a pie no sabes exactamente cuando será con mi pero resulta que si hay revolución no le queda por revolución 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 no no estos zapatos están vergonos por que no por eso por eso por eso por eso ni zapatillas ni 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 bajo ni no o les quedan 六 yo cuando esté estos zapatos me voy a venir a jalar un paro un dia como aparte María, ¿ya la conseguimos? ¡Sí! ¡Rivolución! ¡Ahí es la revolución! ¡Qué mierda! ¿Qué es lo que quiero yo? este es el tapador de este que era yo esta bien bonito este es el tapador de chelas si y un tono normal es yo o sea que me atraviesa una serpente en el camino este es el tapador este es el tapador este es el tapador yo de allá me estoy preparando para cuando va porque es el perro se me caigo en el jardín si es que así va hay camisas rota se han rotado ellos que hay camisas rotas la mochila esta el teléfono se me tocó ahí allá y hay un un desorienté es que mantiene está mojando el nailo yo no me contaba que la mochila era buena ya vamos a salir de aquí va porque aquí pasa una encorrentada vamos a llevar la moto mire aquí pasa una acorrentada pero perra usted porque no la ha divisado no la ha guisoteado ni lo creo y aquí sí y ya pasamos viendo a ver qué tal su harapito no va a comprar un juguetillo pues allá hay de aquel lado ahí hay juguetillos de este lado esto mire para que se maquille ve así para que agarre malicia la muchachita pues va una tienda de pintura sí por eso no pero esto es un jugueto también otra que la de piedra si eso pintan échale hombre por eso así yo tengo una de esas y después me acorde cuando estemos en el vivo y tengo calor voy a acordar del mico tenés hijito porque yo necesito pagar esto porque mi moto se me va a ir también ve, ve, ve esa muñeca está bonita, yo le voy a poner para poner los cepillos, mire ve ahí se meten los cepillos y tiene el máximo de un solo vale exactamente uno cincuenta está regalado hijito para los champs también no, no, para la niña no porque va la tienda la buena es la que paraba para la la verdad si, para la maquillaje la maquillaje, la maquillaje si, por eso, eso para que la niña se entretenga maquillando si, 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 si ay dios mas fácil es sacar sangre una piedra y no algo de esta jaque ¡Ah, Dios! En la casa hay uno de estos y se me olvidó traerlo para esto. ¿Chain? 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 Sí, en la casa hay pues. ¿Chain? Sí, en el río Calma. Una hora ya sacó mi teléfono de las pestañas. Y se la corrieron. Y de repente no los encendía la moto. Ella aquí cuando lleve con todo dice esta que pasa buen chiflón de agua. Una vez con una correntada que la que hubrió aquella. No me acuerdo si don Javier estaba en una vez que un carro casi se arrastra a la otra ahí a paja. Un panelito era, aquí estaba. Lo arrastraste allá. Y el maestro ha vuelto. ¿Por qué pasa algo grandecita la correntadita? Tiene que haber un diluvio. Allá arriba, allá por los laboreles. Yo creo que no hay día de Dios que no lleve. No hay, sí. Todas las veces, todos los días lleve. Aquí abajo a veces son los medios, se hace la paja y nada. Aquí es mucho culero ahí. Yo hago dificultad de ir. A mí la moto me la ha traído. Pero y para donde pues? ¿Qué le da ahí? Tristela. Ya me dio huevo ahí. Y le creo. Más que huevo frío. Sí. No me entiendo. No, pero ya el camino ya está aquí tranquilo. Y como para donde pues? Me tienes que meter en el barrio. No, yo quiero que le aparezcan un culo y le padecen en mi moto. Eso es. El diablo está muy chile a varios de él. Adivinate que no está tan jodida. Porque como tú no me vas a poder llamar así más. Ajá. ¿Qué más pues? Te llamar así todo. Bueno, te gusta aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Es que, vergüenza, está tomoladito. No, 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 no. Ah, yo estaba viendo que ahí atrás tiene la onda esa. Y aquí trae la antena. Trae su respectiva luz. Ajá, trae la luz también. Como los radios de antes, los que usaban. Ajá, bien, bien. Bien esa temática. Bien a la antigua. Ajá. Pero vergüenza, o sea, medio modificador. Sí. También vergüenza. También vergüenza. ¿Y tú lo traes? Como no. USB, Bluetooth, etc. ¿Y cuánto cuesta? Ah, hasta un poquito, güey. Ay, no estaba diciendo, güey. ¿Y cuánto cuesta? Veinte. Borrándome. Borrame, dijo Cleo. Borrame. ¿Ya sabes lo que más bajas por el cumpleaños? Ajá. Ajá. ¿Y entre todos? Ajá, ajá. Pues sí. No teníamos para llevarle a la muchachita aquella. Ahí está. Ah, ajá. Ajá. ¿Encuentra el maletín? Ajá. Lloveré, dijo Diego. Lloveré, dijo Diego. Guayan. Y dicen que no. Y la todopoderosa ya está haciéndole caricia a una caída. Sí. Así la diviso. aquí todavía falta que pase un chiflón aquí pero hermoso si una vez en carro no tuvimos valor de cruzarnos allá, tengo que esperar a que bajara lo bueno es que no ganas de orinar y ahorita mojándome para allá me voy a orinar calientito, no te acuerdas cuando vinimos a traer a la Elisa en la noche esa mierda que le puse la doble llave y me detuvo el carrito ahí si, esa vez iba una pija de correntada estas putadas son víctimas ya te la dieron Alexis sin ella y la niña se va a mojar la niña ¿de qué? la sombrilla ¿que nadie está? no ah pues no se ah ya está en la moto buenas ya esperaba después la correntada y para abajo si, no lo habíamos teniendo la necesidad de las cosas porque desde hoy intentamos y no pudimos así que vamos a traer el chico aunque no lo saque, que nadie tiene ustedes si vaya no importa no importa no importa las galletas si son buenas, como de todos sabores ajá será como una beta sana de todos sabores eso va a tener raíz de la parte ojo aquí no tiene la de este una nota de la pesta pero cuando cuando le puede diga cuando hay como cuando hay como por eso es un tipo de trabajo aquí está la sentiza vaya esto no puede llevar yo amarrado ahí miren el bolado ese porque eso si los socos no pasa nada no 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 tenemos la maría si normal como en el día y no no bueno llegamos de todo un bien y llevamos frijoles, macarrones, arroz, azúcar y de todo azúcar y de todo azúcar y de toda la leche no es porque están recibiendo la la los bolados son bonitos compro o pasalo deja pocí y agarra una buena señal o por aqui agarra una mi cara ¿Cuántos querían estar? ¿Eres un 100%? ¿Dónde la termina esa voz? Sí ¿Y ella es? Sí Ay no Ella termina así Y ni a ese Va Ella pasa por hablar Me falta Me falta Deme esa si quieres Tigre Esa grande No esa Póngamela aquí Esa es más Esa es menos Ay chicas 20 Yo también Le pago a este uno Se perdió la mano ¿Y qué día te hacía esta bota? Sí Ay la verdad que miren La plantita Tiene de todo Sí Tiene de todo Tiene de todo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No le piden café Chucha loca Chucha loca Dígame ¿Qué es de tu? A ver que En la moto salimos No hay que traer la sombrilla Porque no está a todos lados Vamos a Déjame ya que se tiene abierto Tigre Estira la volada La sombrilla La sombrilla estira Dale el tigre Que la estires Desprendes Desprendes Que la abra Ábrala Ábrala ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no se viene? ¿Por acá? No, es que la tiene ¿Por qué la moja el teléfono? Pásame la tigre Si, la déme la vuelta ¿Por qué? Ahí se viene Porque ya me viene Ay no jodas ¿Por qué no se va a mojar? Pues sí María Belén Hola ¿Ya no se va a mojar ahora? Oigan Oigan Y los sentaderos ¿Crees que no están mojados? No Porque si te vio Van a decir Pásame la tigre ¿Verdad que va a haber la evolución? ¿Por si no les quedan las chinas? Vayan Vayan ¿Pensas? ¿Pensas? Y antes de que... ¿Pensas? 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 No sé ¿Pensas? No sé ¿Pensas? ¿Pensas? ¿Algo de estos? Eso Tenemos 30 Mejor meta este Más pequeño ¿Qué? Ah El que ando chineando Esa pues hombre espérenme pues yo ando mas maniada que a ver que vaya pues si va Sandra ya habíamos visto la tina donde? de la tina ah la tina que va a estar en la tierra y pan chula porque nos sentó el nuevo chiflón mire por eso? no hombre hay en el chiflón 7 si me quedo eso es pañado jajaja vamos a quedar unos meses para que pase bien usted cree que va? solo un tocadito de antena creía jajaja vamos 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 también espérenme vamos a regresar en el otro video para iniciar sesión cortame aquí por favor Sandra bueno